Hola. Bueno, esta es la primera entrevista que vamos a hacer con la gente aquí en España y vamos a hablar de sus creencias y celebrarlas. ¿Por qué? Porque somos todos individuos. Somos todos diferentes, así que deberíamos tener creencias distintas, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Lorenzo. Hola, Lorenzo. Hola, Gordón. Pregunta, Lorenzo, ¿en tu opinión existe Dios? No, para mí no. No, no, no. Entonces, ¿en tu opinión cómo hemos llegado aquí, a la Tierra? Una pregunta muy complicada, la verdad. O sea, yo creo que es todo a través de la ciencia. Ajá. De que en la Tierra sufrieron unos fenómenos de lo que dicen del Big Ben, que hubo una explosión y a partir de ahí se creó, se empezó a crear la vida con partículas muy pequeñas y poco. A través de la evolución, ¿no? Sí. Y todo eso ha ido evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta lo que hoy somos. Vale. Y luego, entonces, ¿después de la muerte, en tu opinión, qué hay? O sea, yo creo que no hay nada, pero sí que me gustaría que hubiese algo, sinceramente. Porque sí que hay muchas películas de temas de universos paralelos, que son muy, muy interesantes y, la verdad, no me espero que haya nada, pero si lo hay, me gustaría, la verdad. Bueno, la ciencia habla de los universos paralelos, ¿no? Sí, por eso. Y, por ejemplo, ¿tú conoces el fenómeno, cómo se llama, el efecto Mandela? ¿Conoces ese efecto? Sí. El pasado está cambiando. Sí, que como que, o sea, son las acciones del pasado. Simplemente, no, las memorias que tenemos sobre el pasado, sobre películas, canciones, ya han cambiado, ¿vale? Y están diciendo que tiene que ver con, hemos cambiado de rumbo. De rumbo, sí. Pero, bueno, ¿y tú crees en cosas como, como los videntes? ¿Tú crees que es posible? O sea, yo sí que creo que algo raro hay, o sea, que hay, que no solo existe la vida humana. Yo, para mi opinión, yo creo que hay vida más allá de lo que nosotros conocemos como una persona, el humano. Sí que es cierto que sí que hay muchos casos en los que aparece gente que ha hablado con personas que al juego están muertas y demás, y yo creo, o sea, en parte sí me lo creo, pero también pienso que hay muchas personas que se aprovechan de ello y dicen que saben, pero luego no saben. Pero sí que pienso que algo tiene que haber. O sea, que no es todo lo que es. Entonces, tú eres como un, a ver, sí, sí, entiendo bien lo que me estás diciendo. Si tuvieras de evidencia de eso. Sí. Bueno, lo creías, ¿no? Sí. Entonces, ¿no estás diciendo en absoluto? Claro, en absoluto. O sea, no tengo la mente así cerrada de decir, no, no, solo hay una realidad y es la que yo creo. No, no, yo pienso que pueda haber. Vale. Y de hecho, cada vez más se están descubriendo cosas de como que hay vida desde otro planeta, solo que no sé hasta qué punto les interesa que todo eso salga a la luz. Sí, claro. Porque, claro, para el tema de las... las personas no creo que no están preparadas a día de hoy para tener esa idea en su cabeza de que hay más vida. O sea, ya bastantes problemas hay. Solo sabiendo lo que tenemos, o sea, como para imaginarnos que hay más cosas. Sí. Y, por ejemplo, los aliens y ovnis y cosas así, ¿qué opinas? Sí, yo creo que... es eso, que creo que hay vida. A lo mejor no es lo que... como te lo pintan en... en las películas de que son así un cuerpo... cabeza redonda, el cuerpo muy fino, como un parecido a humano con los ojos... Lo típico, ¿no? Sí, es la típica. Pero sí que es cierto que desde... las películas desde hace muchísimos años siempre han tenido como esa forma la han puesto a los aliens. Y como esa idea ha existido de hace muchos años. Sí. Y al final es como todo. También hay muchas películas en las que hay cosas de tecnología y de demás que eran impensables y ahora sí están. Ahora se han hecho curiosidad, ¿no? Claro, eso es un poco ahí curioso lo que... Vale. Lo que pueda pasar. Vale, pues muy bien. Entonces, con la mente abierta... Sí. Pero en cuanto a Dios y eso... Sí, yo lo veo más... lo veo más difícil. Como que haya sido todo creado por una persona. Lo veo mucho más complicado. O sea, pensaría antes, más que un Dios, una persona o alguien con una inteligencia superior a lo que hay en este planeta que sí que lo haya podido todo planear o... Sí, o sea, o algo como que es una prueba de lo que estamos viviendo de alguien que ya ha venido antes y ya sabe lo que hay. Sí. Antes de que... antes que diga, no, es una persona que se ha creado de... porque no se sabe muy bien. O sea, que se crea así de la nada y es el que controla todo. Es que yo para eso sí que soy muy ateo. Sí, bueno, está bien, ¿no? Está bien, fenomenal, ¿no? Pero tienes tus creencias que es importante, ¿no? Exacto. Y son tuyas. Claro, eso sí. Que también es importante. Pues muchísimas gracias. Nada. Gracias a ti, Eduardo. Vale, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.